¿Qué oscuro está? Ya no te ves Me amaste a mí O a él tal vez Decir que estoy demente Culparme cuando mientes Lo haces para manipular Pero la verás I'm drawing excess, excess over my excess Throw off your pictures, erase your text messages Burn off your stuff, the only thing I can't do is A red pen and draw excess over my excess Empiezo a odiar Si estás aquí Creí que no Y sigo atado a ti Decir que estoy demente Culparme cuando mientes Lo haces para manipular Pero ya verás I'm drawing excess, excess over my excess Throw off your pictures, erase your text messages Burn off your stuff, the only thing I can't do is A red pen and draw excess over my excess Y vete ya, y vete ya Ya vete, sal de mi mente Y vete ya, sal de mi mente Y vete ya, sal de mi mente I'm drawing excess, excess over my excess Throw off your pictures, erase your text messages Burn off your stuff, the only thing I can't do is A red pen and draw excess over my excess